Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Escucha, casa de Israel. La Virgen pura se halla encinta, dio la acaricia y la fecunda y la hace madre de la vida. La Virgen grávida nos lleva en el secreto de su dicha. La Virgen, fiel, nos abre ruta por su obediencia de discípula. Espera en calma la agraciada. Con ella, el mundo se arrodilla, levanta el pobre la mirada. Con ella, pide la venida. Nacido en tiempos sin aurora, el Hijo espera con María. Oh Dios de amor, nuestra esperanza, cambia tu espera en parucía. A ti, Jesús, Hijo esperado, apetecido en nuestros días. Con santo júbilo contamos. Ven en tu reino, ven de prisa. Amén. Desde Sion vendrá el Señor Todopoderoso a salvar a su pueblo. Todo está presente a los ojos de Dios. ¿Quién ha conocido jamás la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, tú la sabes toda. Me envuelves por doquier. Me cubres con tu manto. Tanto saber me sobrepasa. Es su lime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora. Si emigro hasta el confín del mar. Allí me alcanzará tu izquierda. Tu diestra llegará hasta mí. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí. Ni la tiniebla es oscura para ti. La noche es clara como el día. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde Sion vendrá el Señor Todopoderoso a salvar a su pueblo. Por amor de Sion no callaré hasta que amanezca como una aurora subjusto. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has formado portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma. No desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mis acciones, se escribían todos en tu libro. Calculados estaban mis días antes que llegase el primero. Qué incomparables encuentro tus designios. Dios mío, inmenso es su conjunto. Si me pongo a pintarlos, son más que arena. Si los doy por terminados, aún me quedas tú. Señor, sondéame y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por amoración, no callaré hasta que amanezca como una aurora su justo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Damos gracias a Dios, Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, trono, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y así es el primero en todo, porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. No juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces vendrá a cada uno su alabanza de parte de Dios. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve, Señor Dios de los ejércitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Oh, sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven a iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia. Llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los abrimbrientos, los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh sol que naces de lo alto, resplandor de luz eterna, sol de justicia, ven a iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Roguemos, amados hermanos, a Jesucristo, que nos salvó de las tinieblas de nuestros pecados y con humildad invoquemoslo diciendo, ven Señor Jesús, congrega Señor a todos los pueblos de la tierra y establece con todos tu alianza eterna, ven Señor Jesús. Cordero de Dios, que viniste para quitar el pecado del mundo, purifícanos de nuestras faltas y pecados, ven Señor Jesús. Tú que viniste a salvar lo que había perdido, ven de nuevo para que no perezcamos, para que no perezcan los que salvaste, ven Señor Jesús. Cuando vengas, danos parte en tu gozo eterno, pues ya desde ahora hemos puesto nuestra fe en ti. Ven, Señor Jesús, tú que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, recibe entre tus elegidos a nuestros hermanos difuntos, ven Señor Jesús. Digamos juntos, con fe, las palabras que Cristo nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Juremos, Señor, acoge venenamente las plegarias de tu pueblo, que se alegra por la venida de tu Hijo en nuestra carne mortal, concédele que cuando vuelva a él, revestido de gloria y majestad, pueda también alegrarse al recibir de sus manos la recompensa de la vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.